Hola, bienvenidos a otro gameplay de Tengrando y Jugando, de este juego The Silent Age, un juego de point and click, de aventura gráfica. Y bueno, ya vamos por nuestra séptima entrega, nuestro séptimo episodio. Internamente en el juego ya es el noveno, y a uno le dicen desde el principio que son diez, entonces ya estamos muy cerca al final. Nada, si no has visto partes anteriores de este gameplay, te invito a mirar desde el primer episodio, o si te perdiste alguno de los anteriores, para que entiendas el contexto de este como tal. Aquí ya estamos dentro de la empresa Archon, si bien recuerdas de nuestros anteriores capítulos, la idea es impedir que la máquina del tiempo se use, entonces, pues nada, en el episodio pasado estuvimos pregando como a entrar a la empresa, estamos de noche, entonces, pues, obviamente no era tan fácil entrar a una empresa de seguridad. Y bueno, aquí ya estamos adentro, entramos por el ascensor con la rejilla que había arriba, y vamos a buscar a ver que nos depara, entonces, es la aventura hoy. Bueno, sí, como ya habíamos visto en nuestro primer episodio, este, 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 este... aquí empezó la aventura, si bien recuerdas. Entonces, sabemos que estamos aquí, este es como un sótano, en donde... Ok, eh... Bueno, eh... Te decía, entonces es el sótano en donde se supone que, pues, hacen los viajes del tiempo, y ponen a prueba como, eh... tenemos los prototipos de, de esa máquina del tiempo. Parece que adentro no pude hacer mucho, mmm... Sin embargo, podemos viajar en un tiempo, recordemos que podemos ir al futuro, en cualquier momento en donde todo está vuelto a nada. Eh... Que siempre va a ser una buena herramienta para encontrar cositas, para... Ajá. Entonces vamos a mirar si en ese... Si en este sótano, por decirlo así, eh... Hay algo... Lo sabía. Ja, ja. Parece que es una tarjeta. Ha sido más claro, el esqueleto con la mano. Usa esta tarjeta, por favor, úsame. Vamos a ver si podemos entrar por aquí en... Están en futuro, no hay... No hay puerta. Mmm... Un viajecito. O sea, para que me den la tarjeta si podía entrar así, no más. A menos de que esa tarjeta no fuera de esa puerta, pero... Vamos a mirar. Aquí está el ordenador que lo controla todo. Esto es lo que el Dr. Lambert quiere que destruya. Ok. Caution. ¿Qué dice? No acercarme a hacer el líquido. Entonces... Ya sabemos cómo se daña la máquina. Vamos a buscar algo líquido. Un refresco, una soda, leche, agua... Hay una cámara instantánea en el piso. Tiene hasta un carrete. ¿Por qué iban a dejar un carrete? Mirar. Ah, acabé de recordar que en la casa de Lambert hay un laboratorio de fotografía. No sé si me tocará volver hacia allá. De nuestro cuchito. Que en el episodio pasado, entre otras cosas, sospecho que yo le pedí un tiro a la versión joven de él, pero... Está conectada la máquina del tiempo y eso es todo lo que sé. Bueno. Vamos a viajar a ver qué hay. En el futuro pues ya no hay máquina. Está todo destrozado. La consola también está vuelta a nada. Tan útil como antes. Bueno. Y aquí parece que no hay nada para interactuar. Vamos a salir a ver qué nos encontramos. Bueno, qué raro. Una máquina. Una máquina obsoleta. Una máquina fotográfica también. Una tarjeta de acceso. Una bata. Son girones. No está en muy buen estado la bata. Y bueno, tenemos que tirarnos entonces la maquinita. Tengo una dudilla aquí. A ver si yo podía hacer algo directamente. La cámara y la máquina. Veo la máquina. Se me pillan aquí abajo. Lo último que quiero llevar es una foto de la escena del crimen. Buen punto. Buen joke. Bueno. Pues sí. Igual lo que... Ajá. Se parece mucho. Igual lo que viene a ser no estirarme la máquina como tal. O sea. La instrucción puntual es tirarme el ordenador. Dañar este ordenador. O sea. No ir a la máquina como tal. Sino pues el ordenador es lo que permite que la máquina funcione y que entrara en acción. Entonces. Vamos a ver. Supuestamente esto me debería servir acá. Ya no funciona. Seguramente aquí sí. Por fin. Si en el primer capítulo no habíamos podido entrar ahí. Vamos a mirar a ver qué nos espera. Esos tubos no sé qué hacen pero sé que no debo tocarlos. Listo. Esto debe mantener un registro de las personas que están en esos tubos. Oh por dios. Esto ya empezó como medio creepy. Me acuerdo de... Película del día de la independencia. Los extraterrestres. Parece que estos son hombres. No son extraterrestres. Aunque el doctor Lambert me avisó de esto. Se me hiera la sangre al verlos en persona. Ok. A este hombre lo congelaron con los ojos abiertos. Qué creepy. Vamos a meternos a este. Sí. Está vacío. Pues métete. Bueno. Nos queremos... Meter a una... Cápsula criogénica. Por ahora. Bueno. Parece que ambos están vivos. Dice que los... Los indicadores están formales. Ajá. Pero aquí parece que no los sacaron. O sea, se quedaron ahí... Y llegó el punto en que... Nunca pensé que ese tubo sería su ataúd. Bien. Vamos a ver esta puertica que nos... Ofrece. Ah. Está inundado el piso. No había electricidad desde hace tiempo. Así que... Está cerrada... Acá al centro. El mecanismo de la puerta dejó de funcionar hace mucho. Listo. A ver si aquí nos abre. Señores. Vamos avanzando. Si escuchan un rasgueo... Es mi gata que está molestando un poquillo. Bueno. Oh. Un... Ah. ¿Qué? Frank. Frank. El amigo. Oh. Hey. Joe. I didn't see you there. Scared the crap out of me. Supone que lo habían despedido. I can't believe you're here. They told me you quit. Se había dejado el trabajo. Got to go upstairs and everything. Urañola. Quit. Mira. Oh, right. Yeah, well, you know me. I'm a career opportunity guy. Something else came up. Management gave me your job. Well, sort of. The same responsibilities, at least. And... Well, my own. ¿Qué pagas? Un saludo. It's not right. Well, good on you, Joe. Best of luck. Now, if you'll excuse... They said you already left. Did you forget something? Hmm. Well, no. Well, yeah. I forgot... Something. Listen, I'm a little tight on time here. Wait. What are you even doing down here? Que no lo moleste. Well, like I said, I was given your job, so... Oh, right. Right. Still, this part of the labs is actually off limits, so you probably shouldn't be here. You too? No. Right. I know. I just... Happened to see you. So... Well... I need to get going too. I... There's some important... There's a... A spill. I need to mop up. Hey. Can... We grab a beer down at Izzy's when this is over? This... Week, I mean. I could really use the company. Okay. Beer. Oh, yeah. Yeah, for sure. Great. Guess... I'll leave you to it then. Sospechoso, Frank. So, mirale, que se trae el hombre. El hombre. Vamos a tomar una fotico. Quien quita de pronto pruebas, ves. Okay, el hombre no le gustan las fotos. Listo. Archivador. Mejor no. Mmm... ¿Qué es eso? Una manzana. Aquí no hay nada sobre el corazón de una manzana. Servirá para algo. Me cuento para hacer el jugo de manzana. Y el jugo de manzana va a destruir la máquina. En general. No creo, pero... Si está ahí es por ahí. Pensándolo bien, creo que acaban de encontrar una solución temporal para esta gotera. Ah, okay. Bueno, vamos a recolectar algo. Parece. El negatoscopio que... Ah. Es para ver las placas. Bueno. Dice que esta luz es muy potente. Eso me hace pensar que lo vamos a necesitar después. Eh... Esta Frank. Vamos a darle una manzanita a Frank. Sí. No sé si eso le gustaría. Bueno. Vamos a viajar en el tiempo futuro. A ver qué nos encontramos por acá. Archivador abierto. Está vacío. Bueno. La lámpara no tiene gran cosa. La canica tampoco. Scanner de retina. Okay. Scanner de retina para abrir la puerta. Obviamente en el pasado. La instalaron después de que aquellos activistas de mi web se desinrumpieron aquí el año pasado. Creo que la terminaron aquí en la pared. La única forma de abrirla. Bueno. Pero obviamente no... La retina de Joe no es compatible con... No le gusta como lente. Listo. A ver qué podemos hacer. Podemos intentar tomar aquí una foto. Hacer fotos de fotos. Menuda tontería. Bueno. Aquí hay una notica. Está cerrado. No hay mayor cosa. Bueno. Un lector de retina. Una cámara fotográfica. De pronto el hombre que está en la... En la... En la cápsula. Que tiene los ojos abiertos. De pronto si tiene algo que ver ahí. A ver. Eso. Yo sabía. Ahora tengo la foto de unos... ¿Qué? De los ojos inexpresivos de un muerto. No. Ahí no. No alcancé a leer. Bueno. Ya tengo los ojos. Entonces... Yo creería que ya es tiempo de entrar acá. Listo. Es algo tan difícil. There you are. Why the hell haven't you done anything about that leak yet? The leak? Hello. Anyone home? Hello. The leak next door, numbnuts. Do you have any idea how much the research in those file cabinets is worth? No. Of course not. How could you? Just fix that leak, or so help me God, I'll have HR fix your walking papers. Pendejito. Wait. Look. I'm sorry. We're all under quite a bit of stress right now. I'm on my third pot of coffee and haven't had a thing to eat yet. I could get you something from the vending machine if... Vending machine? Vending machine? Gee, thanks, professor. I never thought of that. If I could have something from the vending machine, don't you think I would have? I didn't spend eight years at Cornell earning two doctorates just to have some schmuck by my lunch. Uh-uh. I'm on a diet, moron. Moron. Ay, pero no. Grosserito, muchacho. Sorry. I'm... I'm getting agitated again. Diet? I'm not sure I... It's an all fruit diet. The missus ordered me on it after my last physical. The irony is that it's supposed to help me with my high blood pressure, but now I'm just as angry all the time from low blood sugar. Tell you what. You find me some fruit, then cover for me while I slip out for a quick break, and I won't report you for the leak. Anything will do. Uh, nectarine, perhaps? Or... An apple? Yeah. An apple. That's the ticket. I'll find you an apple. Make sure that you do. And fix that damn leak. Sorry. Temper again. Okay. Bueno. Mmm. Muy obvio. Muy obvio. Lo que les decía de que estos juegos... Pues los juegos más viejitos pues tienen cierta dificultad importante y el hecho de que aquí te soplen las cosas así es súper evidente pues... Ay, no sé. Da como... Como sin sabor, un poquito. O sea, práctico. Ni siquiera le dijeron, tráeme una fruta, sino tráeme la manzana. I'm... I'm so sorry. I don't know what I was thinking. Mentira. Llego a decir que estaba muy fácil y no. No vio, no acepto la manzana mordida. Entonces... ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Qué pasa con ti? Bueno... Me... No me sirvió la manzana mordida. Necesito traerle fruta. Dijo que si era de manzana o algo similar. Una manzana... ¡Ay! Ya se fue. Ok. Se llevó un poco de documentos. Los ficheros están vacíos. Ok. Entonces parece que Frank es el primer viajero del tiempo. Es posible. Bueno... ¿De dónde sacamos una manzanita para el doctorcito? Ah, espérate. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Vamos a revisar una cosita. No, pensé en... El tema como del viaje en el tiempo con la manzana. Pero no, porque la manzana la cogí en el pasado. Se la hubiera cogido en el futuro. No, pero... No, pero una manzana no dura. Treinta años, Diego. Mmm... ¿Qué más puede haber por acá? Ah, bueno. No mire... No mire adentro del laboratorio. En el paso del tiempo. A ver si hay algo. Ok. Un recogedor. Ayuda, ayuda. 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 Una calavera. No sé qué es. Tanto conversando ni para qué. un montón de cristales rotos no, parece que no hay a ver, un recogedor para que me serviría un recogedor que cosa he visto, que cosa he visto, que cosa he visto con un recogedor unas fotos todas de gente que parece muy enferma un tipo como en medio de basura, pues hay que echarlo en el recogedor listo bueno, Frank se fue se me ocurre ir al al cuarto donde está la máquina, a ver si anda por ahí yo pensaría que muy posiblemente así es me despisa mucho el recogedor no sé no le veo como una relación en este momento bueno, no por aquí no está el señor no hay mucho aquí realmente no bueno donde más a ver, tengo una manzana tengo que darle una manzana al científico y yo diciendo que estaba muy fácil mírate trágate tus palabras Diego no pero aquí ya bueno, es de que nos podamos ir tierra vamos a recoger sí ok y para qué bueno, para algo para algo, no tengo ni idea para qué pero tierra yo para qué no sé qué pasó ay qué ha pasado parecía venir del final del pasillo oh por dios tengo miedo tengo miedo algo pasó algo pasó por aquí la máquina del tiempo ha desaparecido esto no tiene que ocurrir nos ganó el tiempo qué vas a hacer ahora Joe, piensa, piensa, piensa Diego, piensa, piensa, piensa Joe, piensa, piensa tal vez pueda enmendar mi error si estoy el ordenador de la sala contigo pero tengo que darme prisa bueno piensa, piensa, piensa la musiquita, la musiquita me pusieron nervioso me pusieron nervioso bueno a ver, tierra rama ya sé vamos a sembrar un árbol de manzana sí sí a ver pero en dónde lo siembro si no hay si hay si hay como tierra pues no a ver esta no este es piso esta no es tierra ah pues la tierra la tengo en el en el recogedor ¿debería poder sembrar algo acá? ¿qué tiene? usar tierra con corazón de manzana? no no bueno sí, yo pensaría en el corazón de la manzana tiene tiene pepas tiene semillas y las semillas voy a sembrarlas en el pasado pero no sé en dónde echar la tierra para que las semillas germinen y en el futuro recoger una manzana buena esa es como la idea no sé si funciona pero me parece bastante lógica y creo que eso es lo que me están llamando a hacer en dónde siembro criogenia tal vez tierra con el contenedor sí señores ¿cómo así que mientras tanto? no me asusten porque volví allá eso es cierto eso significa sanitario de labor laboral cirugía asesinos las trabajas toda la asesina que eso instala eso es una gran responsabilidad que estamos a tu señor gracias señor pero ¿qué es lo que hay en Frank? o sea yo ya voy a bajar o sea nos vamos a encontrar con mi otro yo o sea mala idea o sea muy mala idea auxilio tengo miedo y me tengo que apurar no no pasa nada manzana con criocontenedor está cerrada además porque iba a dejarla ahí pues no sé para que para que me dé manzanitos después bueno ya se viene Joe estamos apurados yo creo que tiene que ver aquí sí señores, aquí tierra sí señores y manzanita hell yeah tiempo y ya creció el árbol de manzana cojo la manzana y boom volando Joe estás volando Diego bien 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 listo manzanita por aquí goodbye vete no hay comida en el lab así que voy a salir para un poco para obtener un aire fresco si alguien se pregunta estoy en 14 redactando la patología de la patología me va a encontrar con mi propio Joe no toques nada listo ácido florídrico listo vamos entonces a la maquinita le echamos eso encima a menos de que algo pase mientras llego allá que espero que no pronto 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 corre 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 el tiempo pasa 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 el tiempo pasó es mi es mi es mi es mi es mi es mi El cuchito se muere y ni otro ya va a salir, entonces ya no puedo estar acá. Tengo que esconderme, coge. ¿Qué pasa? La bata, la bata, póngase la bata. Escóndase, escóndase. Ay, tembló todo. ¿Se dieron cuenta? La pantalla hizo... Bueno, parece que nos salvamos de mi encuentro. Entonces mi yo ya debe estar en la comisaría, no pasa nada. Y aquí... Debería poder ya dañar esto de acá. Bueno, la bata, cógela. Es una simple bata, pero no sirve. ¿Por qué no la coge Joe? Así nos podemos disfrazar. ¡Bum! ¡Adiós! ¡Yay! Y esto ya me la tire. ¿Y ahora? ¿El cuchito será que está aquí? No. Pero ya está muerto. Esto no tiene que ocurrir. Oh, por Dios. ¿Se queda encerrado? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Yay! ¡Shh! ¿Pero qué cojo? ¿Se está haciendo? Por un poco más tiempo, al menos. Sí, no, no. Se está haciendo porque hay sangre. ¿Cómo? Ah, faked it. Ah, f***. ¿Los haría? Faked what? I had to survive long enough to assist you in carrying out your mission. So I staged my premature demise. Okay. So, you're not going to die? Oh, I am dying, all right. Oh, yeah. Despite my better judgment, I attempted to circumvent getting shot by taking a different route to the labs than originally planned. I foolishly believed I might actually bend the rules of cause and effect. Okay. The gaping hole in my gut makes it pretty damned evident how that turned out. Dr. Lambert, no more questions. Did you destroy the research data like I asked? No. The computer? Yes, sir. Yes, I did. No, those are two. Thank God. Now, there is just one last matter to attend to. I need you to stop the last time, pilot. The one who just left. Fortunately, we know exactly where, or should I say when, he is. Frank. Frank. The device. Give it to me. You see that console behind you? Check the numbers in the first line of the fourth column and read them back to me. The fourth column. The first and fourth column. 429-496-7295. Are you, are you sure that's correct? Yes. I'm sure. Dear God. I have configured the device to return you to the same destination. Here, take the device. Go, one last thing. You can never, never. Dr. Lambert? Why do you always happen? Why do you always happen in the movies? In the video games? Sir? Deja vu. Well, it's been a little while ago. Here in the time, I'm going to change. What's going on? What's going on? In the future? Okay. No me dicen que año es? De que tan lejano futuro? Capítulo 10. Boom. Viaje Moebius. Ay, mi cabeza se ha pasado. Bueno. Eso está bueno. Cuanto tiempo he estado inconsciente? El único que recuerda es usar la máquina del tiempo. Normalmente me mareo un poco, pero nunca tanto como ahora. O sea, me hace pensar que nos fuimos muy lejos. Está completamente rota. O sea, ya no puedo volver. Ok. Eso está bueno. Es el último capítulo de Nuestra Aventura. Capítulo 10. Ya definitivamente se murió el cuchito. O sea, nos estaba engañando. Realmente no. Estaba totalmente muerto. Y está bueno. O sea, yo creo que lo que iba a decir del jamás, jamás, y de que se murió, pues fue que jamás me encontrara con mi otro yo. Pero si estamos en un lejano futuro, pues yo creo que esa posibilidad ya no existe. A menos de que él me hubiera querido advertir de otra cosa que no alcance a escuchar. Y nos va a provocar problemas ahora. Pero bueno, esto está ya en su epílogo, ya en su última parte. Entonces, nada, vamos a dejar este capítulo por hoy acá. Y espero que ya en una próxima entrega lleguemos al gran final de este juego. O posiblemente nos tome otros dos. No sé, porque yo pensaría que el último capítulo pues hay cierta dificultad un poquito mayor. Pero, bien, pues vamos a mirar qué nos espera en nuestro próximo capítulo de este gameplay. ¿Ok? Entonces, nada, gracias por acompañarme. Le he pasado muy rico haciendo este gameplay. Y, bueno, ya nos acercamos al final. Espero que la hayan pasado también, como yo. Y nos veremos en una próxima entrega. Chao. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes encontrarnos en redes sociales. Búscanos en Facebook como Tangrande Jugando y en Twitter e Instagram encuéntranos como arroba tgjugando. Además, puedes visitar nuestra página web tangrandejugando.wordpress.com Tg. Tg.